a ver atento por aquí silénsico bien aquí hay una expresión anda vuelo rápido dice ángulo recto ya entonces el ángulo recto es el que vale 90 grados ¿cuál es el? dime, anda vuelo rápido ¿cuál es el? anda vuelo rápido, no te acuerdo que el director está afuera el ángulo recto es el lado C entonces acá el centro va a ser aquí y aquí C, correcto ahora ahora, hay otros dos ángulos dime dime, ¿qué deseas? que vuela, hay dos, tres ahora aquí escuchen este va a ser B ya muy bien ahora la medida de los es 56 ¿cuál es este de acá? 56 grados ¿ya? ahora calcula A o B este vamos a calcular que sería X 90 menos 56 claro 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 esa es la respuesta claro no, no, no alguien más esto voy a decir ¿ya? muy bien a ver ya a ver 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 miren dice el ángulo M o sea todo esto ¿cuánto vale? claro ahora correcto este cubito vale ese cuadradito vale 90 porque es ángulo recto ya ahora amigo acá para encontrar la respuesta hago lo siguiente 3 alfa más 90 es igual a 150 90 ¿cómo va a pasar? ¿cuándo la resta? 60 adelante pasijito dividido entre 3 20 a ver no, no, no ya a ver bien a ver hijitos ¡hey! aquí está hablando comida ya ahora cuando se hace un cuadro aquí se hace un conteo y esto es lo que sale aquí se llama frecuencia muy bien ya ¿qué plato tenemos? pachamanca ¡qué rico! ¡nyam, nyam, nyam, nyam! ¿verdad? ¿qué otro plato hay? asado es cuando alguien se molesta está asado está asado ¡ay, la brasa! está rico está rico ahora vamos a ir colocando contigo pachamanca uno asado otro acá pachamanca pachamanca otro acá asado otro acá pachamanca adelante pasa hijo ¡ay, la brasa! continuamos 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 pollo a la brasa asado 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 pachamanca ya ahora acá se pone el total ¿cuántos hay aquí? cinco ¿cuántos hay aquí? seis ¿cuántos hay acá? cuatro espérate espérate amigo espérate espérate ya hasta ahí hasta ahí no, no ya vamos a responder la pregunta que han pegado ¿cuántas personas prefieren comer pachamanca? ahí es cinco ¿cuántas personas prefieren comer pollo a la brasa? ahí es cuatro ahora ¿cuántas personas pueden encuestar? se suma y la respuesta es quince copien copien copien